El portugués del equipo Liberty, Luis Alfonso, se adjudicó la Volta Galicia de ciclismo. Alfonso, bien arropado por su equipo, defendió el liderato que había conquistado en la segunda jornada de la Volta, con final en Aperosia. El ciclista portugués ganó también los premios de la Juventud y la Montaña, y se convirtió en el primer corredor sub-23 en las 11 ediciones de la Ronda Gallega, que acaba haciéndose también con la General. Ourense fue protagonista con meta en dos de las tres etapas de la Ronda. En la última, la victoria fue para el corredor del Nova Galicia Banco, Arcaiz Durán, que se impuso el sprint a Jesús del Pino, del Caja Rural. Los palistas del Fluvial de Obarco, Jesús Rodríguez León y Miguel Fernández Castañón, en el K2 Senior, y Guillermo Fidalgo de León, del Club Kayak Pico Azul, en el K1 Senior, se proclamaron vencedores de la 46ª edición del Defenso Internacional del SIL, que reunió a 372 palistas pertenecientes a 37 clubes. La clasificación por equipos estuvo dominada por el Kayak Tudense, por delante del Club Mar Ría de la Aldán y de la Escuela de Piraguismo Ciudad de Pontevedra. En cuanto a la representación urensana, la mejor clasificación fue para el Club Fluvial de Obarco, que acabó séptimo. Una cita que se mantiene inamovible en el calendario deportivo de la provincia, y que cada año cita a los mejores palistas gallegos en la playa Fluvial de Omalecón. El trofeo, el Corte Inglés Master, puso el punto y final a la temporada de grandes regatas de vela en Galicia. La Aceites Abril, campeón de España en la clase ORC0, peleó hasta el final por el podio y acabó cuarto en San Senso, superado por el Castro Suba de Willy Alonso. La última regata, un barlovento sotavento de 7 millas frente a la playa de Alanzada en la ría de Pontevedra, dejó como vencedor del trofeo Alcenor y de Dietrich por delante del Pairo. Fueron sin duda los protagonistas de un trofeo que puso la guinda a una excelente temporada para el representante urensano. El barco, patroneado por los hermanos Pérez Canal, baja el telón competitivo con dos segundos puestos en la ramada Estorasi, el trofeo Repsol, y un tercero en el Príncipe de Asturias, como resultados más destacados. Gracias.